Tal como se había anunciado, el viento sonda apareció y afectó sobre todas las cosas el Valle de Uco y Luján de Cuyo en la zona de Potrerillos. Por eso estamos ahora en defensa civil de este departamento con Oscar Montiel, el jefe de operaciones, para que nos cuente cuáles son los daños que ha tenido en el departamento de Luján, sobre todo en esta zona turística. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Oscar? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Cuénteme qué zonas han sido más afectadas en lo que es Luján de Cuyo. Bueno, decíamos recién Valle de Uco también, pero en Luján tenemos mayor cantidad de árboles caídos, cables. ¿Qué problemas tuvieron? Sí, en realidad fue la parte del Salto, Las Vegas y parte de la vía de Potrerillos, donde nos visitó el viento, digamos, a primera hora de la madrugada. Inmediatamente, obviamente, salió el equipo municipal a trabajar en los lugares y alrededor de 20 árboles caídos, con algunos cables, obviamente, cortados y en algunos sectores sin electricidad. ¿Todavía siguen sin electricidad? En algunas partes sí, porque son esporádicamente, por ahí está la gente de Edensa también trabajando en el lugar. ¿Agua también? Digo, ¿se abastecen de agua con los motores eléctricos? Sí, en algunos casos sí, en otros casos no, porque trabaja por ahí como a desnivel, pero sí, sí, en algunos casos. ¿Entendían doble problema en ese caso desde esta mañana, me dicen? Sí, sí, desde la madrugada, que más o menos alrededor de las 4 y media, 5 de la mañana empezó a bajar el viento sonda en esa zona. Inmediatamente, obviamente, el equipo se puso a trabajar en el lugar y, gracias a Dios, no hemos tenido voladoras de techo, nada, solamente los árboles, algunos de grandes dimensiones, pero bueno, con todo el esfuerzo para poder liberar los caminos, ¿no? ¿Se llegaron en alguna ruta importante? Justamente eso le iba a comentar. Sí, en realidad, más que nada, se cortó la calle, una parte de la calle principal de los manantiales, que creo que hay una foto por ahí que hemos enviado, y alguna rotura de cerco y todo. ¿Problemas en las viviendas? Por el momento no hemos recibido ningún reclamo, ninguna denuncia, así que estimamos que si no ha llegado nada hasta ahora. No hay que ni nombrarlo cuando hay sonda. Sí, solamente, no, solamente en una de las calles allá de manantiales, un cortocircuito, pero nada, en principio diciendo que fue sofocado inmediatamente. Fue en la madrugada, ha soplado durante todo el día, y por estas horas, ¿cómo se encuentra? Sí, en estas horas hay viento leve, si bien algunas ráfagas un poquito más fuertes, pero ha sido así casi todo el día después de que pasó la parte más fuerte, ¿no? Tenemos que estar en contacto con todos los demás departamentos de Defensa Civil, ¿cómo están las demás zonas? Sí, ha sido solamente más fuerte acá en Luján, Potrerillo y parte de Tupungato, recién mantengo una comunicación con Carlos Ríos de Tupungato y me contaba él que solamente tuvieron ramas caídas, nada más. ¿Solamente serían estas dos zonas? Por ahora sí, solamente. Bien dicho, por ahora, porque ya está empezando a soplar, les comento, dice la Julián, está empezando a soplar en lo que es el Gran Mendoza también. Acá en Luján, en la zona céntrica donde estamos nosotros, también está empezando a soplar, no vamos a decir que son ráfagas fuertes, no es así, ¿verdad? No, no, pero es como si fuera la punta del viento, digo, sí, la punta del viento, ahí vamos a ver. No va a continuar, ¿qué dice? Bueno, esperemos que continúe así como está, ¿no? Bien, Silví. Pero es por ahí muy impredecible decir si puede bajar todo por acá o puede irse a algún otro departamento o puede subir o no, pero bueno, está preparado para cualquier eventualidad que haya, ¿no? Bueno, está todo el mundo trabajando a full, porque cuando se anuncia sonda en Mendoza ustedes saben que el sonda es impredecible, así es que está todo el mundo atento y trabajando para que cualquier cosa se pueda resolver inmediatamente. Gracias.